Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ustedes pueden ver en el parque pero profesionalmente salimos por contarnos también. Pueden contratarlos a un nuevo teléfono y... acá pues nosotros mantenemos que saludar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Music! ¡Music! Ya que... ...apoyo para el artista esperamos ese apoyo de ustedes y nosotros y es nuestra ayuda para seguir... ¡Que viva El Salvador! 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 ¡Qué viva El Salvador! Hola, a ver Eesti W ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.